Siempre están alegres, siempre nos regalan una sonrisa en los labios, siempre animando a los demás. Pero en tiempos de crisis, debemos animarnos nosotros. Los Lunes al Sol. ¡Puta crisis! Maldito paro, con la mierda que hemos cotizado no nos queda ni para pipas. Los Lunes al Sol. Muy pronto, en el Banana Trivium.